Me imagino la emoción de los guardiamarinos que lo están haciendo por primera vez. Debe ser una experiencia única e inolvidable. Espero que realmente así lo sea, que nos sigan representando tan bien como lo han hecho los últimos años y que vuelvan a casa llenos de experiencias, a compartir, llenos de aprendizajes para que realmente podamos seguir construyendo esta Argentina que todos soñamos. Una Argentina que tiene que ser parte del mundo, una Argentina que se basa en nuestras capacidades, pero ellas proyectadas al mundo para que generen oportunidades de progreso para cada uno de nosotros. Gracias por compartir conmigo este momento, felicitaciones y un muy buen viaje. Así que el señor comandante está autorizado para zarpar.